Tenemos que entender que se trata de un proceso que comprende varios pasos y que tiende a garantizarle al país una administración de justicia proba, idónea a la altura de las circunstancias. En ese marco ha habido una propuesta presidencial, ha habido una reforma constitucional y se acaba ya de promulgar y publicar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Yo integro la comisión especial que tiene la alta responsabilidad de llevar a cabo el proceso de selección de los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y en lo particular estoy empeñado en hacer todos mis esfuerzos por darle al país una Junta Nacional de Justicia de primer nivel que garantice que los futuros jueces y fiscales sean todos también de primer nivel. Creo que en ese sentido hay que tener esperanza, fe y seguir simplemente el trámite que corresponde. Hemos tenido reuniones de preacuerdos, porque no hay que olvidarse que la comisión especial está integrada por siete miembros, hay cinco que están ya en funciones, pero nos faltan dos, nos faltan los representantes de las universidades tanto públicas como privadas que tengan más de 50 años de fundada y que además sean universidades acreditadas por la SUNEDO. Después nosotros nos hemos reunido, es decir, el defensor del pueblo, que es el presidente de la comisión, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la nación o la fiscal de la nación, en este caso el contralor de la república, y quien habla en su calidad de presidente del Tribunal Constitucional. Nos hemos reunido y hemos empezado las primeras coordinaciones. La próxima reunión debe ser el día 25 de este mes y como es rotativa la sede, lo vamos a hacer en el Tribunal Constitucional. Yo voy a tener la oportunidad, a nombre del Tribunal Constitucional, de recibir a todos los miembros de la Comisión Especial y vamos ahí a ver los siguientes pasos. En lo inmediato, el defensor del pueblo debe dirigirse al jefe de la OMPE para que promueva el procedimiento de elección de los rectores. Nombrados los rectores, tenemos que aprobar nuestro reglamento interno y las bases del concurso público y luego la convocatoria y yo desde esta tribuna aprovecho la oportunidad para invitar a todos los juristas y las juristas peruanos que estén interesados y que reúnan los requisitos necesarios, que básicamente son requisitos de probidad, idoneidad y de tener una ejecutoria democrática y de alto nivel para que postulen a la Junta Nacional de Justicia.